No puedo creer que nos pase esto, justo ahora que todo estaba bien. Ni siquiera podemos alegrarnos por su bebé. Sí, es cierto. Ella quería hacer algo romántico y sorprender a Mehmet con la noticia. Mamá, ¿cómo va a soportar Gumus todo esto, toda esta situación? ¿Te imaginas si el bebé nace tras las rejas? ¿Y si le pasa algo al bebé? Esta vez ninguno podrá superarlo. Ay, hija, por favor, deja de decir esas cosas. Tenemos que confiar en que todo saldrá bien. Sí, sí. Además, Gumus estará afuera en una semana, ¿verdad? Esperemos eso, mi amor. Hola, cariño. Mira, esta es Gumus. Y este es mi hijo Volkan. Bienvenida, que Dios te proteja. Ay, ven aquí, enano. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ay, pero si ya está grande. ¿Vienes de afuera o estabas en otra prisión? De afuera, cariño. Olván. Bien. Gracias por ver el video.